¿Qué tal mi gente? En esta ocasión te quiero enseñar a cómo activar y a cómo desactivar el modo seguro en tu celular Android. Para esto vamos a realizar unos sencillos pasos. Así que de no ser más, déjame invitarte a que te suscribas a este canal, porque recuerda que casi que a diario subimos contenido relacionado a este. De no ser más, vamos a dar inicio a este video. Bueno mi gente, si tu celular tiene activado el modo seguro, aquí también te vamos a enseñar a cómo desactivarlo. Pero primeramente, para activar el modo seguro, vamos a realizar lo siguiente. Recuerden que esto lo estamos realizando desde un celular Android, ¿cierto? En este caso, la marca que estoy usando es Samsung, un Samsung Galaxy A31. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener presionado el botón Power por un par de segundos y cuando nos salga este aviso, vamos a mantener presionado el botón de apagado. Por un par de segundos. Mantremos presionado y se nos va a habilitar lo que es el modo seguro, ¿cierto? Le damos allí y nuestro celular se va a reiniciar, ¿cierto? Y va a iniciar en el modo seguro. ¿Qué va a suceder? El modo seguro va a deshabilitar todas aquellas aplicaciones que hemos instalado. Solamente vas a poder utilizar las aplicaciones que vienen de fábrica con el celular. Esto te va a ayudar a identificar si alguna de las aplicaciones que has instalado, en realidad está generando algún conflicto, error o problema en el sistema de tu celular. Esperamos a que inicie. Como puedes apreciar, ya tenemos el modo seguro activado. Aquí como lo puedes observar en la parte baja, ¿cierto? Vamos a desbloquear nuestra pantalla. Listo. Y tal como puedes apreciar, el modo seguro se encuentra activado, ¿cierto? Al mismo tiempo, también te puedes percatar que la mayoría de las aplicaciones, todas o casi todas, las que has descargado se encuentran inhabilitadas, tal como te dice este mensaje, ¿cierto? Ahora, para poder quitar, deshabilitar o desactivar el modo seguro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Deslizamos la barra superior, ¿cierto? Que viene siendo la barrita de notificaciones. Vamos a darle en este apartado, donde dice modo seguro está activado. Le damos acá. Y le damos en desactivar. De esta forma, se reiniciará nuevamente nuestro equipo. Y se va a desactivar el modo seguro en tu celular Android. Esperamos a que inicie. Y listo. Vamos a quitar el bloqueo de pantalla. Tal como puedes apreciar, ya se ha quitado y se ha desactivado el modo seguro en nuestro celular Android.